Buenas tardes, Carmelita. ¿Cómo está? Bien, gracias. Oiga, el otro día me dijeron de su madre que por qué no estaba vendiendo ya. No, porque no, ya no puede vendir. Ya no puede, y está mal. Por la pandemia, ¿cómo nos vamos a traer? Ah, pero sí está bien. Sí está bien. En lo que cabe, sí está bien. Oiga, y el otro día que subimos el video, pues la gente lo vio muy bien y me dijo, Nano, ¿sabes qué? Salúdanos a la esposa de don Carmelo. Le dije, pues, es que está en su casa por la pandemia. Pero está Carmelita. Ah, está bien. Sí, ella está bien, mi mamá está bien. Qué bueno, gracias a Dios. Sí. Entonces, ahí me la saluda, Carmelita. Sí, cómo no. Y dígale que la gente está muy satisfecha porque ustedes fueron la primer tortería. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el 60, más, ¿ya? Más, más. Oiga, sí, desde el 60, yo. No. No, yo estoy desde el 58. Yo tengo 67. Sí. En el 78. Sí, yo me acuerdo que usted, cuando yo estaba en el Juana, allá abajo, pues usted estaba viejo, usted estaba mucho más joven. ¿Cómo fue desde el 40? Por ahí como desde el 40, ¿verdad? ¿Y quién inició esto, Carmelita? Mi papá. Su señor padre. Los dos. Oh, caramba. Los dos. Y él, pues ya se lo fue hace rato, ¿verdad? Y, sí, y pues su señora madre es la que está ahora. Oiga, ¿y de qué me hizo esta torta? De queso porco con queso amarillo. Sí, está en la buena. Está rica. Y, ¿y por qué no me la puso aguacate? ¿Cómo no se lleva aguacate? A ver, a ver, el aguacate, a ver, a ver. Ay, el aguacate, el aguacate. Ándele, así está el aguacate. ¿Y qué más lleva? Chile jalapeño, cebolla y tomate. Ándele. Y yo le voy a, mire, a mí siempre me gusta de esta verdurita que se tiene aquí. Le voy a poner. A ver, ¿y qué es eso que me pusiste ahí, Carmelita? Ay, chilitos. Chilitos. ¿Qué más me hace falta? Un refresco. Ya, ya me lo puse, ya lo puse. Ya lo puse, sí, claro, un refresquito. Y vamos a ver. A ver, amigos. Carmelita, ¿y tú, hija? Algo que quieran... María es mi cuñada. Ah, oye, Mari. Algo que le quieran decir ustedes a nuestra gente aquí de Zamora y de la región acerca de sus tortas. Porque mucha gente piensa que ya no venden. No sé, ¿por qué no? Sigue vendiendo. Lonchería, tortas, Carmelo. Sigue abriendo. ¿Cada cuándo? Las 24 horas del día. No puedes. ¿En la noche? Sí. ¿También vende en la noche? Ay, yo no sabía eso. Uh, para venir entonces. Día y noche está abierto. Oye, Carmelita. ¿Y todos los días? Todos los días. Los 65 días del año. Oye, ¿y a domicilio no venden? No. No, no tienen servicio a domicilio. Nada más. Aquí en el establecimiento. Madero, número... Madero, número... A ver... Otro número, Carmelita. No puedes. Me quitaste el número. Bueno, es... Madero 501. 501 Sur. No tiene el número, pero aquí está. Miren eso, pues... Aquí está el negocito. Aquí está. Allá está la barbería, la estética. Y aquí están las tortas. Carmelo. La primera lonchería aquí de Zamora, Michoacán. ¿Y de qué tienen? A ver... ¿De qué tienen esas tortas ustedes? Nómbramelas, hija. De queso de puerco. ¿Dónde está la... ¿Dónde está? Acá, allá está. A ver... Queso de puerco, famosa, chicha, panela, bistec. Pierna. Pierna. Oye... ¿Acompañadas con qué? ¿Panela? Como las que lo combinan. Ah, combinaditas. Oye, y como la que a mí me diste aquí, ¿cuál es su precio? ¿Qué es de queso de puerco con queso amarillo? ¿El precio? ¿Cuánto? 50 pesos. 50 pesitas. Para que vengan ustedes, amigos. Una tortota aquí con... Carmelo. Carmelo. Bueno, y déjenme ver si... A ver si... A ver si me gusta, pues, ¿no? Porque yo soy medio exigente. Ya no creo que... ¿Quién sabe qué? A usted le va a encantar. Bueno. Y... ¿Algún mensaje que quieran ustedes dar? A ver, carmelita. El mensaje que usted quiere decirle a la gente. Que se vengan. Que se vengan a tra... 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 Así es. Que se vengan a tra... Carmelo. Así es. ¿24 horas al día? Sí. Con pandemia o sin pandemia tenemos que tragar. Tenemos que comer. Ah, güey, güey. Bueno. Sí. Pues déjenme ver si puedo. Nos esperamos. Y aquí... Nos esperamos. Nos esperamos. Bueno. Gracias y con permiso. Ya lo sabemos. Estamos viendo Cotillado 399 YouTube. Nada, no. Cotillado no Facebook. Tortas. Carmelo. Miren, ahí está. Ahí está la torta. Ahí está la torta. Esta es de quesita de puerco. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí no. A ver donde me acomodo yo porque... Allá está muy feo. Bueno. Paso para todos.